Hoy tenemos una invitada que es actriz, modelo y conductora de televisión y además, atención, es licenciada en economía empresarial, viene a comer, divertirse y evaluar, Estefanía Roitman. ¡Ah, vos! ¡Qué es eso! ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Hola a todos los chicos que van a cocinarme hoy. ¿Te pone contenta? Sí, re. Yo digo, es imposible pasarla mal, o sea, ya un poquito, ya la comida te pone de otra manera, me parece. Bueno, muy bien, te voy a acompañar a tu lugar en el jurado, al lado de Félix, al lado de Cris. ¡Ay, pero qué honor! Donde esperamos que puedas disfrutar de lo que van a preparar nuestros cocineros hoy. Cómo no, muchas gracias. Bien, llegó el...